Una pregunta, porque tú has hecho de todo, pero yo siempre no sé qué tú te consideras. Tú te consideras un comediante, productor, anfitrión, un pendejo de la vela. ¿Qué tú te consideras? Yo creo que me voy más por la parte de los negocios. Tú sabes, un productor. Ok. Todo lo demás empieza con la misma letra. Soy presentado. Ok. Porque yo nunca pensé estar en cámara, pues obviamente estaba papi. Y con un producto como Luis Vigoró, ¿quién se pone a competir con eso? Surgió la oportunidad de hacer el programa con Robert de Parejo Doble y Triple. Y ahí empezamos a animar que, déjame decirte, no es fácil. Tú sabes, los nervios te matan heavy cuando tú no te preparas para eso. Porque yo venía de la parte de banca, de publicidad, todo ese tipo de cosas. Y ahí fui creciendo gracias al favor del público. Empecé con media hora de Parejo Doble y Triple. Después surgió Sábado en Gran. Pero tengo una pregunta. Pareja Doble y Triple. Eso era un programa que no había un libreto, me imagino. O sea, eso era todo, juégatela en el momento. Ajá. Tiene que ser un proyecto. Nosotros sabíamos los juegos que íbamos a hacer. Pero el resto era lo que esté pasando. Y esta fue la primera vez que tú diste caretazos regularmente en televisión. Fue con eso. Sí, fue con eso. Pues yo pienso que eso está arriesgado porque hay demasiado espacio. Hay demasiada libertad para improvisar. O sea, es una escuela muy fuerte para arrancar con esa escuela. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, no, pero también yo tenía que yo siempre trabajaba en producción en las cosas de papi. Así que ya yo tenía un poquito de visión de cómo correr el piso, el programa. Vengo de la parte de publicidad, que los programas salían totalmente vendidos en auspicio. Pero la presión es mucha. Tú sabes si la gente te iba a aceptar o no. A nosotros nos pusieron a competir con El Chavo, que era el primer programa de la televisión. Tú sabes que estaba en Telemundo en el momento y teníamos que batallar hasta que logramos ganarle el horario. Pero después uno se va acostumbrando y lo que yo digo, o sea, yo no lo veo como, yo nunca vi esto como un trabajo. O sea, yo lo vi como, esto es lo que hay que hacer. O sea, uno no se levanta, diante, tengo estando esta noche. No, tú dices, eso es lo que a mí me gusta y voy para allá. Exacto. Y por ahí seguí, me pasó igual en el teatro. A mí me gustaba mucho un programa que se llama La pareja dispareja, que lo veía en televisión. Nunca había visto la obra de teatro, había visto la película. Y un día estoy en El Viajo de San Juan y me encuentro a Raffo. Raffo, ninguno de los dos estábamos, Raffo sí había hecho cosas en los medios, por lo que hacía eso. ¿Por qué no hacemos una obra de teatro de La pareja dispareja? Y Raffo, pues, más productor y más comerciante que ellos, dice, mañana mismo llamo a Pablo Cabrera, que él la va a dirigir, vamos a reescribir. Y de momento, en aquella época, te diría, fue a mí de los ochenta, que yo no estaba en televisión todavía. Y llegamos como siete semanas en Bellas Artes. De ahí nos fuimos para el Tapia. Y era una obra que tenía como sietecientas líneas cada uno de los personajes. ¡Diablo, te pillaste! De verdad. Pero lo hice por presentado y salía, y el papel me gustaba. Y el equipo de trabajo que hicimos, ahí estaba Teófilo Torres, estaba Carlos González, que estuvo Víctor Alicea, Raffi, o sea, un el eco de Escará, estaba Bob Marí, Marian Pabón. Y fue un éxito que lo llevamos a esta televisión. Yo lo estoy repitiendo a veces en los programas vigorizantes en Mega TV.